¡Somos la única! ¡Tropical! Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que mi mundo sepa que eres mía Te presumo porque en la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que mi mundo sepa que eres mía Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que mi mundo sepa que eres mía Oh, no, 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 oh, no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina